Bienvenido de nueva cuenta en vivo, Daniel Bisoño. Familia querida, muchas gracias. Público, usted, muchas gracias. A ti, a ti, a ti, a ti, a mi lineta, a todo el equipo, a todo el equipo que hace posible Ventaneando, que somos una familia que tenemos veintitantos años trabajando juntos. Azteca es mi casa, este foro es mi casa, y el entrar otra vez por los pasillos cuando de repente uno creía que a lo mejor ya no. Y no por irse a Televisa, sino porque pagaron una señal más lejana. La verdad, muy agradecido con toda la gente que estuvo al pendiente, que fueron cientos y cientos de personas, miles del público de este negocio, de todas partes, gracias de todo corazón. Trataré de ir contestando a cada uno, no ha sido fácil, pero contestando a cada uno sus buenos deseos, sus buenas palabras, y agradecido profundamente con la vida de andar por aquí de nueva cuenta. Con los doctores, claro. Y con los médicos. Sí, el hospital, todo. El fantástico equipo de médicos que tuve la fortuna de tener. Ya luego les diré sus nombres, pero pues son los que en buena medida salvaron mi vida, entre otras cosas. ¿Qué sentiste hoy, Dani, que te despertaste como ese primer día de la escuela? Fíjate que desde ayer andaba hasta como nerviosón, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hay cosas en la panza. Sí, después de 26 años, casi 27, de estar aquí, público querido. Va a faltar. Sí. Del diario. Exactamente. Entonces, en la mañana es decir, ya voy de regreso, pero con todo el amor y la alegría y el agradecimiento a la vida, a la gente que me quiere, que son ustedes. Mucho. Y el público que te adora. Obviamente saben lo que les agradezco y lo que los quiero, y la familia que somos desde hace tanto tiempo. Gracias a ustedes de todo corazón. ¿Es para mí o para Dani? Ah, falla mi micro. No me digas que me tienes una canción lista, porque eso sí sería. Porque vuelves a chillar. No, la que pesó a este. A llorar. A cantar. A cantar, sí, claro. Mi Dani. Pero, bueno, ya le extrañaba mucho eso, ya casi no se escuchaba. No, estuvo muy duro, público querido, se lo debo reconocer. Fue una situación bastante complicada, inesperada, en buena forma, pero me siento mucho mejor que lo que me sentía antes, porque ya venía arrastrando, como desde hace un año, año y medio, ciertos malestares que no sabíamos por qué era, y me hice todos los estudios que me tenía que hacer de todo. Y no sabía. Y no daban exactamente con qué era lo que todo parecía indicar, que ya había un pequeño sangrado, ligero, que hacía que se bajaran las plaquetas, que se bajaran las defensas. Sí, que te sintieras débil. Pero hoy por hoy la verdad es que me siento, no sabe usted la dieta que tengo que comer, público querido, pero bueno, es lo de menos. Una vez al día, pero antes comías más y comías mal. Mal, sobre todo mal, porque como hice esta dieta y que comía muy poco, y me fui acostumbrando a comer una vez al día, ahorita cinco comidas, no tengo tiempo más que para tragar, público querido. Qué padre vida, oye, si yo me dedicara a comer todo el día. Pero me tengo que tomar presión, oxigenación, el azúcar, todo el día. Pero ahí van los niveles cada vez mejor, están encontrando la fórmula perfecta. Y según los doctores, pues dentro de no mucho tiempo esperemos poder volver a hacer una vida 100% normal, pero ya con los cuidados que tendría que haber tenido el tiempo. Entonces, ¿qué le sirva a usted también de ejemplo? Porque uno no hace caso y uno se dedica a trabajar sin parar, uno se dedica a malpasarse, a hacer cosas indebidas. En contra de tu salud, aunque no te des cuenta. Entonces, creo que es muy importante, público querido, que se vea en un espejo como este, porque en cualquier momento viene algo que en un segundo y corres riesgo de morirte ahí. Ahí, claro. Yo la vi muy cercana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.